Hola, mi nombre es Shannon Piñate y hoy les voy a hablar sobre un aceite súper especial que es el Northern Lights Black Spruce, a ver, ahí está, o Pisea Negra. Este aceite proviene de unos árboles que son cultivados, son unos pinos, cultivados en la finca de Young Living en Northern Lights, en Canadá, ¿ok? El Black Spruce o Pisea Negra es un árbol que, bueno, primero imagínense estar en una zona en el norte donde podemos presenciar la aurora boreal y esas energías maravillosas que hay en nuestro universo y que podemos ver en nuestra tierra. Los árboles de Black Spruce para los animales y para los indígenas de aquellos momentos se refugiaban debajo de estos árboles porque servían como unos paraguas, eran como unas casas para ellos donde podían recargarse en las noches, donde podían estar protegidos y conectarse con esa energía del universo. Y eso es lo que hace este árbol. Así que todo eso que está concentrado en esas hojas, en esas ramas de esos árboles está aquí en este aceite. El olor a maderado y como a pino, como en un bosque de esos del norte es delicioso y pues nos ayuda a conectarnos con esa parte espiritual, con esa energía espiritual y del universo que está ahí para nosotros. ¿Ok? También se puede decir que es un protector de nuestra aura. Se puede decir que nos apoya también en la apertura de nuestra glándula pineal. Puede ser un apoyo también para todo lo que son nuestra estructura ósea y los ligamentos, todo lo que es nuestra estructura. ¿Ok? Nos ayuda a conectar con la tierra, pero a la vez de estar conectados con la tierra, tener ese hilo directo de energía fluyendo hacia el universo. Así que es un aceite maravilloso, para meditar es espectacular, para sentirnos protegidos, para salir al mundo con esa protección y encima a nivel físico pues también nos ayuda mucho en nuestra estructura. Así que no se lo pierdan, este aceite es maravilloso. A ver... Ahí está. Disfrútenlo mucho.